Que no quepa la menor duda, amigos de Sin Mentiras, Bolivia, el golpe de estado que se acaba de dar en Bolivia fue por sus recursos naturales. Bolivia tiene la mayor reserva de litio en el mundo y ustedes saben para qué se utiliza el litio. Tiene además gas natural, tiene petróleo, tiene minerales, tiene recursos forestales, biodiversidad, tiene recursos hídricos. Y hay que decir que en los últimos cinco años han tratado de golpear al gobierno con dos golpes de estado. El de Yanine Áñez y ahora el de este general Juan José Zúñiga. Un general que sabemos todo por qué estuvo procesado por corrupción. Un general que sabemos los intereses a que obedece. Y hay que también decir lo siguiente. ¿Quién fue uno de los primeros países que se opuso a lo que está sucediendo allí en la franja de Gaza? Que se opuso también al primer ministro de allí de la franja. ¿Quién? Bolivia. ¿Quién es el país que se ha acercado a la federación para ser importantes, para que la federación haga importantes inversiones a nivel atómico también, a nivel de enfermedades terminales? Lo hizo con Bolivia. Lo hizo con Arce y en su momento con Evo Morales. Y este gobierno no comulga con el enfoque de los amiguitos del norte, que ya sabemos cuál es su enfoque. Y la general Laura Richardson, que es la jefa del comando sur del país del norte, lo dijo hace pocos meses. Hay que tratar de llegar a ese triángulo del litio. Ya tienen a Chile, porque Chile es un subordinado del país del norte. Ya tienen a Argentina con el señor Milley, otro subordinado del país del norte. Y ahora, lógicamente, estos tres países son los tres mayores que tienen las mayores reservas naturales de litio. Los tres. Bolivia en primer lugar. Luego le sigue Argentina y luego sigue Chile. El cuarto lugar es para el país del norte y el quinto Australia. Es decir, esto parece que está bastante claro. El hecho de que este general Zúñiga, sin ningún tipo de apoyo popular, que fue expulsado prácticamente de la plaza o de las plazas o de los espacios públicos, que invada con una tanqueta allí, con un vehículo blindado, la puerta del Palacio Presidencial, fue encarado por el presidente Arce. No hallaba qué decir, no tenía palabras y seguidamente, rápidamente los medios, los organismos de seguridad de Bolivia lo pusieron tras la reja para que un juez le siga la causa. Y hemos visto cómo todos estos gobiernos del país de las hamburguesas y sus aláteres le hacen coro a estos golpistas que lo que quieren es simplemente agarrar gobierno para facilitar el despojo, para facilitar las garras, la extractivización de los recursos y para empobrecer aún más a estos países de América Latina y de África, que ante este nuevo enfoque de modelo de cambios tectónicos que se están dando en el mundo, están abriendo los ojos y se están dando cuenta que el país de las hamburguesas no es el país todopoderoso que lo podía y que ahora con China, con la Federación y otros países la cosa se ha puesto bastante interesante. Hasta aquí el informe, nos vemos en el próximo, hasta la próxima.